7 de la mañana, 43 minutos. Aquí iniciamos el diálogo con nuestros invitados. Saludamos al director ejecutivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Carly Sánchez. Quiero agradecerle por acompañarnos a esta hora de la mañana. ¿Cómo le va? Buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. Esta evaluación estudiantil que se inicia, obviamente va a generar, yo creo que un giro total en lo que se plantea en su momento desde esa perspectiva hacia el estudiante, ¿o me equivoco? Bueno, el Instituto de Evaluación ha generado por primera vez una gama de pruebas dirigidas a evaluar todo el aprendizaje que han logrado nuestros estudiantes y todo esto ha sido basado en los estándares educativos, lo cual nos parece que es no solo algo muy novedoso, sino que además marca un hito en la historia del país en términos del diagnóstico y el conocimiento que tenemos sobre nuestros estudiantes. ¿Por qué marca un hito, Harvey? Bueno, tenemos en principio una serie de estrategias de conocimiento de los alumnos que nos ayuda a entender el contexto en el que se da la escuela, el contexto también en el que el estudiante participa del aprendizaje, pero también cómo otros actores como los padres de familia, los docentes y los directivos hacen los precursores para que se den los hechos educativos. Así que desde este ámbito de conocimiento, es la primera vez que logramos conjuntar tanta información y que al mismo tiempo podemos tener calidad en las pruebas y calidad en los aprendizajes, observada a través de instrumentos que son fiables, que están siendo muy amistosos y que bueno, el proceso de alguna manera está relacionado con lo que va a diagnosticarse en el Sistema Educativo Nacional en el corto plazo. ¿Pruebas que a lo que usted señala de la calidad, me refiero, se centran básicamente en lengua, literatura y matemática? Bueno, faltan otras dos áreas que son las ciencias naturales y los estudios sociales. Y además tenemos una prueba transversal a todos los conocimientos que es la prueba de escritura, que como sabemos es una forma de entender cómo el chico va progresando en su forma y en su capacidad de comunicar. ¿Y eso de alguna manera les va a permitir a los estudiantes también un poco fortalecer esas debilidades que puedan tener? Bueno, no solo a los estudiantes, también a los docentes, ver lo que están haciendo bien y de alguna manera entender lo que falta por hacer para poder obviamente maximizar y hacer óptimos todos los esfuerzos para mejorar en el menor tiempo posible todo lo que estamos haciendo en el Sistema Educativo. ¿Qué tiempo les ha llevado al instituto que usted dirige, Jervi, a elaborar todas estas pruebas para poder iniciar este proceso? El instituto nació el 26 de noviembre del 2012, así que llevamos aproximadamente medio año preparando todo este proceso, desarrollando las pruebas. Les quiero recordar al auditorio que más de 200 docentes participaron directamente en la elaboración de estas pruebas a nivel nacional, que elaboraron las preguntas, los ítems, los planteamientos y que bueno, este proceso de medio año ahora se ve cristalizado en este evento que comenzamos el día de ayer y que hoy 16 provincias se están completando y de aquí durante esta semana y la siguiente semana estaremos tratando de recabar toda la información posible en términos de lo que opinan los padres de familia, incluso hemos recibido algunas solicitudes de algunos rectores de instituciones que aunque no fueron seleccionados para ser evaluados, ellos creen que sería muy útil ser evaluados y entonces estamos considerando también esta posibilidad para que cada vez más actores se sumen a este proceso de evaluación. ¿Cuántas instituciones hay? En total la muestra son 594 en los dos ciclos. Lo que vamos a hacer ahora es obviamente evaluar al ciclo Sierra y también la Amazonía y a finales de octubre, principios de noviembre estaremos valorando también al ciclo Costa. ¿Y el número de estudiantes? ¿Más o menos? Aproximadamente 32 mil. Esa es nuestra meta, pero es probable que tengamos algunos más. Ya les estaremos dando los datos. Ahora, estas pruebas una vez que se desarrollan por parte de los estudiantes, ¿cuál es el siguiente paso, Jara? Bueno, ahora vamos a recabar toda esta información, vamos a ver los factores que se asocian y con eso vamos a dar un diagnóstico que vamos a decir tanto a los estudiantes como a los padres de familia lo que obtuvimos. Y luego obviamente a la autoridad educativa le vamos a dar esta información para que tenga una mayor información para definir política pública. Acompañado de esto entonces vamos a continuar con los actores centrales en la parte educativa que son los docentes hacia finales del año, que ahí estaremos, ya estamos desarrollando pruebas, también hay comités en los que están elaborando y trabajando muchos docentes y muchos directivos y eso es la siguiente etapa de las evaluaciones, para obviamente dirigirnos hacia la evaluación de todos los establecimientos educativos y todos los colegios del país. Jari, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Le agradezco, buen día. Gracias a Jari Sánchez, director ejecutivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, proceso que inició ayer y que va obviamente con todas las provincias de nuestro país para tener un balance de lo que realmente significa esta evaluación estudiantil. Hacemos la pausa, regresamos enseguida, no se vayan. Gracias.